Eh, Saavedra, Saavedra, gracias, eh, Pique, Pique, presente, gracias, Torre Negra, Juan, Juanito, Torre Negra. Les damos un segundo para que se acojonen del asunto. Uy, profe, a mí ya me llamó, presente, profe, vaquiro, 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 ¿estás por ahí? Creo que vaquiro, no está por ahí. Tranquilo, no te preocupes, Ricardo, no te preocupes. Gracias, profe. Vale, eh, tengo levantada la mano de Daniela Mejía, dime, Daniela. ¿Dale, muñeca? ¿Alguien más? Yo. Apellido, por favor. Castillo. Castillo, dale, ya, ya te puse asistencia. Profe, yo. ¿Quién más? Apellido. Yo, profe. ¿Apellido? Manuel Rivas. Rocha. Clavijo. Rocha, le puse asistencia. Rivas también, ya le puse asistencia. Ah, bueno, profe, ya. ¿Alguien más? Yo. Apellido, por favor. Clavijo. Ok, por favor, dígame el apellido, es porque yo, pues, todavía no tengo la cara de brujo. Sé que tengo una parte, pero pues, tampoco. Compréndame. ¿Alguien más, por favor? Franco, ya llegó el descarado. Evisa. No, para mí no me ha llamado. No, para mí no me ha llamado. No, para mí no, hace rato. ¿Me llamaste? Mi amor, hace rato. Ay, pero. Ojo, porque estás como despistada, estás despistada, mi amor. Hace rato te llamé. Claro, pues, si hace un momento de vida. Y, pues, si es que no hay mucha mía, yo no, hombre. Oh, abuelita, no. ¿Estás despistada? ¿Sí? Ya. Ay, venga, profe. Yo, que ya tenía su clase, me colocaste esto. Te llamé tres veces, tres veces, la tercera clase. Pues, se me hace raro porque yo rectifico, mira, estoy rectificando. No, profe, esa es. Lo llame, lo llame y eso me ignoro. Necesito hacer conmigo, porque yo no ignoro nada. A ver, fue con, no, fue con el profesor, esa, ¿cómo se llama? El profesor Sergio, que estábamos ahí y, pues, a mí se me desconectó el internet. Y, pues, llamé tres veces al profesor y no me preocupé. Por eso, por eso, por eso, muñeca, Sergio es Sergio, Freddy es Freddy, Sergio y está Proyecto de Vida, Freddy está Español. ¿Dónde andamos, hermosa? Ojo con eso, estás despistada. Pero, profe. Ojo que estás despistada, muñeca. Maldadoso, maldadoso, profe, está maldadoso. No, estás despistada tú, yo no tengo la culpa. Bueno, chicos, vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con los signos de puntuación. Porfa, para que vayamos tomando apuntes. ¿Listo? Iniciamos. Profe, yo ya puedo enviar eso, yo ya lo hice. Profe, ¿no puedes enviar el link? Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Profe, lo puedo enviar, yo ya lo hice. Espérate un momento porque no se pueden salir de la clase. Espérame un momento. Profe, ¿no puedes enviarlo? Pero no salirme de la clase, ¿me entiende? Vale. El signo de la interrogación y el signo de la exclamación. Cuando queremos escribir una oración interna. ¿Necesitas el video? Cuando queremos escribir un video. Dale, ya lo envío. Espérame un momento. Al inicio de la pregunta lo ponemos de este signo. Con el punto para arriba. Y cuando acabamos la pregunta lo colocamos al revés. Va a repetirlo. Con el punto para abajo. Dale, Profe. Cuando queremos escribir una oración interrogativa. Es decir, cuando queremos hacer una pregunta utilizamos este signo. Al inicio de la pregunta lo ponemos de esta forma. Con el punto para arriba. Y cuando acabamos la pregunta lo colocamos al revés. Con el punto para abajo. Este es el signo de interrogación de apertura. Y este es el signo de puntuación de cierre. Leed esta frase. ¿Os gustan los delfines? Esta oración es declarativa. Es decir, afirma que os gustan los delfines. Pero si le escribimos el signo de interrogación de apertura y el de cierre. Se leería así. ¿Os gustan los delfines? Es decir, la hemos convertido en una pregunta. Por cierto, a mí me encantan los delfines. Las oraciones exclamativas utiliza en este signo. Y al igual que las interrogativas lo escribimos al principio de la oración con el punto para arriba. Y al final de la oración con el punto para abajo. Las oraciones exclamativas expresan emociones y sentimientos como alegría, sorpresa o miedo. Por ejemplo, ¡qué susto, mi edado! O, ¡te quiero mucho, mamá! Signos de interrogación y exclamación obligan a leer las frases con una entonación determinada. Cuando hacemos una pregunta, entonamos así. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde está tu casa? Utilizamos una especie de musiquilla. Algo parecido a esto. ¡La, la, 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 la! Es como una cancioncilla. ¿A que sí? Cuando leemos una frase exclamativa, Entonamos de otra manera. Entonamos así. ¡Qué golazo! ¡Qué frío hace! ¡Oh, qué gracioso! Con su propio nombre indica, entonamos exclamando. Bueno, ya para acabar y poner el punto y final a este vídeo, tenéis que recordar que después de un siglo de interrogación o de exclamación de cierre, nunca, nunca, nunca se pone un punto, porque el final de la oración la marca el propio signo. Bueno, me voy a despedir con unas oraciones exclamativas. Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, chicos, entonces vamos a tener presente el uso y la importancia de estos signos de puntuación que, pues, son vitales en el proceso de escritura, ¿cierto? Hay que tenerlos como muy en cuenta, muy evidentes y muy concretos, ¿listo? Yo creo que, pues, con la explicación de esta mañana del tablero, ¿cierto? Como que más o menos el abrebocas que yo les di, más los videítos, ustedes ya van comprendiendo como la estructura que se requiere al momento de utilizarlos, ¿listo? Vamos a hacer una pequeña pausa. Dime, Kilián. Profes, que yo ya hice el mapa, ¿qué toca hacer más? Kilián, dime. Profes, que yo ya hice el mapa, ¿qué toca hacer más? El mapa es para el mapa. ¿Señor? ¿El mapa del cuaderno o cuál mapa? ¿El mapa del cuaderno? Pero, profes. Y tienes que tomar apuntes de los videos, apuntes de los videos, abuelito. ¿Ah, ya los dos? ¿Listo? Sí, señor, profes. Solamente es de hacer eso. Solamente es hacer eso. ¿Dale? Gracias, profes, yo ya los hago. ¿Dale? Bebes, ¿qué vamos a hacer? Voy a esperar que en este momento, pues, usted tome los apuntes, por favor, escriba lo que necesita. Profes. Y envíe de una vez a la plataforma, ¿listo? Los que ya van terminando, me esperan un momento, no se me vayan a salir, ¿listo? Voy a compartir pantalla del panorama que lleva en este momento grado séptimo, ¿listo? Revísese usted de manera individual, mire cómo va. Si debe trabajos, esta semana es el último plazo para ponerse al día con actividad desde hace un mes. Si hace un mes usted no entrega, ya no le puedo recibir trabajos, ¿listo? Sobre 70 ya están los trabajos. Y con excusa, para que lo tenga presente. Ya la profe NIC nos está pidiendo reporte y, pues, si ya usted no entrega cuando yo le estoy dando el plazo, ya la profe NIC le va a decir, usted ya no puede entregar el trabajo. Así que, porfa, chicos, de parte de mí y de mi serie y de mi cariño, como los estimo, porfa, tratemos de entregar las cosas a los que les hacen falta, ¿listo? Los que ya van al día, pues, seguir de esa misma dinámica y no bajar la guardia. Comparto pantalla de las evidencias que tenemos de clase. ¿Listo? Con el día de hoy llevaríamos cinco notas. ¿Tenemos cuáles notas llevaríamos? Llevamos el 10 de febrero, inicio de la oración, 18 de febrero, la oración y ejercicio, 24 de febrero, el párrafo en actividad, 3 de marzo, reglas ortográficas, que es lo que teníamos que ver en no el acento, y el día de hoy, la de los signos de puntuación, que son los apuntes. Inicio. Andrés Esteban López, me debes dos actividades, por favor, ponte al día, mira, 18 de febrero. Brian Barreto me debe tres actividades, ya con estos tres unos, debo de remitirte con la profe Nick. ¿Listo? Camilo Mogollón, has entregado todas las actividades. Carlos Sánchez, has entregado todas las actividades a tiempo. César Apanador, has cumplido con todo, vas muy bien. Arisa, has entregado todas las actividades. Parra, me debe la actividad de el párrafo. ¿Listo? Está sin presentar, está en uno, porfa. Daniela tiene plazo de ir entregando los trabajos, porque pues ella acabó de llegar, entonces tiene el plazo. ¿Listo, Dani? Dani, Dana, Yasmín, va bien. Cuarteros, va bien. Dana Sánchez, va bien. ¿Listo? Has entregado todos los trabajos. Edison, me debes las reglas ortográficas y me debes el inicio de la oración, para que lo tengamos presente. Me debes esas dos. Emanuel, me debes la primera actividad, inicio de la oración, me hace falta esa. Branco, Branco ha entregado todas las actividades. Joan Santiago Tique ha entregado todas las actividades. Trujillo ha entregado todas las actividades. Juan Esteban Ausiquen ha entregado todas las actividades. Juan José Rincón ha entregado todas las actividades. Juan Pablo Torre Negra ha entregado todas las actividades. Kelly me debe tres actividades, remitida de una vez a coordinación académica. Kevin Reyes me debe dos actividades, una actividad, para que por favor estemos atentos. Kilian Santiago, va bien. Ha entregado todas las actividades. Laura Catalina va bien, ha entregado todas las actividades. Logan va bien, ha entregado todas las actividades. Michael Alejandro Arias, ha entregado todas las actividades. Manuel Alvarado ha entregado todas las actividades. María Alejandra Peo ha entregado todas las actividades. María Alejandra Quintero ha entregado todas las actividades. María Alejandra Sáenz ha entregado todas las actividades. María Fernanda Arevalo ya entregó todas las actividades hasta la del día de hoy. Mariana Rocha ya entregó todas las actividades hasta la de hoy. Matías Moreno ya entregó las actividades. Naren ha entregado todas las actividades. Nicole Higuera ha entregado las cuatro actividades. Jaimes me debe la actividad de las reglas ortográficas y la de hoy. Nijiret Baquiro me debe la actividad de reglas ortográficas y la de hoy. Ricardo González, Ricardo Gómez, perdón. Vas bien, has entregado todo. Sara Manuela Clavijo va hasta el momento bien. León va bien. Sara Sofía Saavedra ya entregó la actividad de hoy, las anteriores. Sara Valentina Cante va bien. Jessica Aguilera me debe las dos últimas actividades del párrafo y las reglas ortográficas. Sin es Daniela Bautista, vamos a ir trabajando porque tú llegaste hace poco y has ido evolucionando. Te faltan todavía dos actividades, ¿listo? Y me falta Charit Godoy. Ha entregado las cuatro actividades, ¿listo? A todos los mencioné. Porfa, aquellos estudiantes que me están viviendo mucho. Por favor, ponérsela al día. Dime, te escucho. Me voy a confirmar un punto. Profe, ¿qué cosa sobre el trabajo que yo tengo que hacer? ¿Solamente lo de la diapositiva? Emanuel, ¿cierto? Emanuel Rivas. Señor. Tú me debes el inicio de la oración. ¿Qué tienes que hacer, abuelito? Dice, cópialo, el orden en el cuaderno. Compiar todo lo que está en las diapositivas en el cuaderno, ¿listo? Hacer lo que te dice. Marcar el periodo, español, el mapa generativo, escribirlo, ¿listo? Porfa, para que lo tengas presente. ¿Listo? Lo que digas. Gracias, ¿no? Listo, dale. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias? Por aquí vi a César con la mano levantada y Kilian. Dime, César. Lo escucho. Profe, cuando me sacaste 90, me enviaste un mensaje por Gmail que decía que yo me sacaste 90 por orden ortográfico, así por la cámara. Por las cámaras que ese día te voy a mandar a la diapositiva. Entonces yo fui al Classroom para hacerlo. Y como ya se fue en celular, cuando me fui, se apagó la cámara. Ok. ¿En cuál me dices en la que te saqué 90? Perdóname un momento, reviso, ¿listo? Eso está bien que revise. ¿95 será? ¿Es la única que llevas bajita? Sí, señor. Solo para eso. Dale, no te preocupes. Esa es la gracia, que me pregunten porque es importante. De pronto yo, en mi locura. Bueno, te puse así. Espero sigas puliendo cada día más la caligrafía, o sea, la forma de escribir para evidenciar la importancia de escribir cada día mejor. Ojo cómo conectas las ideas. Hay que tener presente que hay que ser conciso. Y por último, recuerda que el uso de la cámara en la clase es vital para hacerlo. Ojo, cuando les pongo así, quiere decir que cumpliste con la cámara. Hay unos que les pongo, no cumpliste con la cámara, por eso te bajo la nota. Pero en este caso no te bajé por la cámara. Si no te saqué 95, repérame porque creo que vi unas palabritas que estaban mal escritas. Fue por eso. Yo trato de acordarme, pero este Alzheimer degenerativo. Téngame paciencia. Ah, ya sé por qué te bajé. Te bajé por los puntos, no vi puntos. Y adicional, no me acuerdo si fue su merced que tenía el tachón con corrector. Espérame, espérame, espérame. Recuerdo. Controla tus chacras. Fue por los puntos y por un tachón que tienes en el mapa. Te bajé. Te bajé por ese... Por ese... Oiga, pero sí, le bajé mucho. Ese profesor tan abusivo o la profesora debería no ser tan malo, no mentira. Listo. Gracias por tu aporte. Ahí arreglamos. Gracias, profesor. Dale. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, sugerencias, recomendaciones? Por favor, vamos trabajando lo que están haciendo, que es pues tener presente. Listo. Probablemente yo ya subí la tarea, ¿me puedo retirar? No, señora. No, señora. No, todavía no se pueden retirar, chicos. Acabamos de ingresar y por ende pues no podemos salir ya. Aparte de lo de los videos, ¿tocas hacer algo más, profe? No, mi amor, nada más. No, mi amor, nada más. Voy a hacer un video de editorial. Bueno. Me tocó ponerme a trabajar con mis... Mi curso. No mentiras. Ahí estoy aquí ponedles cuidado. Para los que van terminando, ¿qué necesito? Y voy a empezar a ver. Chicos, les voy a decir algo que de pronto ustedes se van a incomodar. Yo sé que de pronto algún papito se me puede incomodar. Yo necesito orden, escribiéndome bien, no tachones, no jeroglíficos, por favor, y los como mejorando en el transcurso de los días, ¿listo? Porque me preocupa que hay profes que me están diciendo, es que el profesor de español tiene la culpa de que los niños no escriban bien, pero es estético, es algo estético como tú escribas, ahí sí ya no puede afectar el proceso del profe, porque hay niñas y niños que tienen una letra, mejor dicho que mejor dicho, parecen poemas, en cambio hay otros que su letra no les favorece, entonces hay que pulir esa letra, por favor. Cuando estén escribiendo en las otras asignaturas, acuérdense de mí, pula la letra porque me preocupa que digan que la letra está pedida, entonces hay que pulirla, ¿listo? Hay que seguirla puliendo. El orden, colores, tengan en cuenta eso que eso hace que la presentación se vea bonita. ¿Listo? Si no me va a tocar empezar a revisar cuadernos, pero será que me lleven un cuaderno cada dos días, y irme para el colegio, en el colegio, mándeme en el cuaderno de Joaquín, y allá le reviso todos los cuadernos a ver cómo es que está escribiendo, ¿listo? Porque sí me han comentado que hay errores. Les recuerdo, no use correctores, eso se ve en un mundo, no haga tachones, haga sencillo, haga un paréntesis y ya, continúe. No se ponga a tachar ahí, que eso se ve horrible y no se ve estéticamente bien. Profesor, usted no se está regañando por tachar nuestras cosas feas, no, profe, ¿cómo así? Entonces yo me salgo de la clase, chao, profe. Uy, este Carlos descarado. No, señor, no hay que tachar, no hay que tachar, hay que tratar de hacer las cosas ordenadas, ¿listo? Entonces, carajo. Póngame el corrector, póngame el corrector a ver qué le va a pasar, le pongo un 1 para que aprenda desparado de eso. No, la gracia es pulir, no lo tome como regaño, yo no los quiero regañar, solamente que cuando esté haciendo las cosas, recuerde el orden que tiene que llevar usted para el proceso. Voy a empezar a remitir, ¿listo? Entonces, de séptimo tengo que remitir a Barreto Miranda. ¿O no fue el otro nombre? Voy a decirle a mí. ¿Cómo así remitimos? Cuando remitimos quiere decir que el estudiante no está cumpliendo con las cosas. Tres unos acumulados. Recuerden ustedes, si les pueden contar a sus papás, si ustedes acumulan tres unos seguidos, quiere decir que usted no está entregando y se remite para hablar con el padre de familia qué es lo que está pasando con ese estudiante. ¿Lo hizo, abuelito Genovevo? Profe, ya lo he enviado al trabajo, ¿listo? Me califico, ¿quién ahí? Pues si viene sin errores, sí. Es sin tachones, así como me dijo usted, descarado. Claro, profe, sin tachones. Yo soy limpio, profe. ¿Usted ve que mi cara tiene un tachón? Uy, no, profe, es reabundo. No hablamos del rostro, estamos hablando como tal del proceso. Mañana ya les devuelvo las notas de lo de hoy y de las reglas ortográficas. Es que algunos ya la tienen, pero hay otros que me entregaron tarde y no les he terminado de calificar. Entonces, tenganme paciencia que de hoy a mañana ya les devuelvo esa nota, ¿listo? Pero ya les dije más o menos quién lo ha entregado. Entonces, vamos a empezar a replicar así. Voy a poner unos hacia abajo a toda la carrera. Con eso yo ya evacúo y sé que esos estudiantes pues se han entregado un movimiento a la actividad. Mucha y hartos. Vamos a revisar cómo le va a dar a Carlos y a los que ya han entregado. Gracias de Walteros por hacer eso y poner la imagen en el tablón, ¿listo? Gracias, hermosa. Vamos a ver, ¿cómo le fue a Logan? Profe, si no se nota las imágenes me dice y yo ahorita le muestro porque estoy tomando las de afán. Ya son las 11, profe. Logan, ya se hacen falta las imágenes del video. Menos nota. ¿Usted está entiendo pantalla? Eh, no. Ah, ok, ok. Listo, profe, ya se las envié. ¿Quién me habla por allá, Carlos? Descarado. Logitan, no me has entregado completa la actividad. Hace falta los apuntes del video. Gracias, pero tenemos que hacer como más o menos un resumen. Si tú quieres un resumen, se puede hacer. Ah, qué gracia. Afanador, esa letra está bonita. Me gustó. Se puede leer claramente, claramente. Este descarado le faltó un concepto. Ajá, ajá, ajá. Le faltaron los puntos, Afanador. Es que, como no se veía el tablero, no pude copiar la foto que enviaste. Perdón. Ah, no te preocupes. No te preocupes. Gente, no te preocupes. Perdón. Buenos días. ¿Puedo pedir un favor? No, dime. Ay, el mío no lo muestra en pantalla, no sea malito. Dime, mi amor. El mío no lo muestra en pantalla, no sea malo. Bueno, dale, nos lo comparto. Profe, el mío sí pa' que vean que yo siempre hago el doctor. Profe, por dos, yo sé. Pa' que sepan que yo soy Jesucristo. Dale. Este tema para el proceso de escritura que haces a diario. También porque me quedé corto de palabras. No es de participar en la actividad. Te presento la importancia de este tema para el proceso de escritura que haces a diario. Y nunca cometas errores que se pueden dar al momento de no saber. usar esta técnica. Porque alguien levantó la mano. La personita que habló, levantó la manito, puede decirme algo, por favor. Puede hablar. No fue. Pero la cámara es que estoy desde otro dispositivo y acá no tienen cámara, entonces. Para que me entiendas. Dale. Ok, no te preocupes. Uy, descarada María Fernanda me va a dar un infarto Con ese tachón que le hizo Descarada ¿No le parece que el profesor le va a dar un infarto? María Fernanda Estoy triste con usted Por ese tachón que hizo ¿Dónde está esa descarada Que se reporte? ¿Dónde está esa descarada María Fernanda? Arévalo Arévalo Me hizo oler el estómago Descarada esa ¿Cómo le parece que esa descarada Me está haciendo esto? Ay, Dios, con esta gente Ojo Los bachones No me gustan Descarada solo por eso Solo por este error Le voy a dejar la pida en 98 No No Entonces las siguientes personas Pueden ir a descansar Solamente las que yo oriente Puede ir a descansar Afanador Y María Fernanda Arévalo Chicos, muchas gracias por el apoyo Por favor Estudiemos Estudiemos eso para mañana ¿Listo? Para que lo tengamos presente Vamos con el descarado El descarado de Ausique Vamos a ver Por error estoy bajando dos puntos Por tachones estoy bajando dos puntos Imagínense entonces No haga tachones Faltaron como colores No, fastidio Creo que hay una página Exclamación Estoy leyendo El punto aparte El punto seguido ¿No? ¿Por qué no le pudo puntos al final? Descarado Ausique Profe Ausique No sé Profe se me olvidó Descarado Pues yo también se lo voy a recordar acá Mire, faltaron puntos al final de las oraciones Ustedes ahí me van a empezar a querer Profe Es que le digo una cosa Es que estaba tan concentrada en el video Y están explicando los puntos y yo no los ponía Sí No me digan a vida y año nuevo también La mentira Ahí te puse la nota Juicioso Puedes ir a descansar Dios te bendiga Estudia para mañana Porfa Chao, profe Chao, juicioso Gracias Saberás descarado De gómez Arística Voy a poner intenso con esos tachones No, profe Claro Profe, yo también puedo salir Y ya termine la tarea Espérame Yo te reviso ya Entonces, a ver si te van llevando Profe Pero no, el video ya te lo envío Y el video Tomás Un poquito ¿Quién? Rivas, profe Dale, Rivas Espérame un momento Juan Vicente del Monte Ya te reviso Estoy acá escribiendo Y de una vez voy calificando Voy matando dos pájaros Dentro de lo que dieron Estoy como poniéndoles como notas mierdas Tocaron mirar más Más caligrafía Bueno, tenemos por acá A Juan José Profe, yo ya terminé Venga, profe Paciencia Yo voy revisando Yo me voy a hacer un favor Espérame un momento Juan José Rincón Le hace falta el mapa Está incompleto Ahora sí te escucho Tique, dime Profe, no me va Profe, si me hace un favor Si no me muestra la La letra Ya, ya, ya Ya voy a dejarte compartir la pantalla Ya no voy a dejar que me deje un par Ya un momento Un momento de calma Por favor Ya no estoy compartiendo pantalla Listo Ahora sí puedo ver Es de la escala de Rocha A ver qué fue lo que escribió Rocha Hay Rocha Donde si hubiese equivocado Ay, mande Mamita Pero su merced Considera que yo Debo usar gafas, ¿cierto? Me tomó la foto Como Como para yo quedar ciego Ojo con eso Como toman esas fotos Porfa Como acomodarlo de frente La imagen Que quedé pues central Listo Porque la ponen de lado Entonces toca No, solamente les estoy dando consejos Uy, hola Pero solo está Amanecieron Intocados Está con machete ya Cuando uno Cuando uno toma Cuidado con él Esta gente amaneció Y con ganas de pelear Bueno, pero yo no quiero pelear Solamente les estoy dando Unos truquitos Es que eso, Marcelo Si yo Tengo un momento Si yo estoy así De frente Pues leo lo que está así Pero si usted Me la pone volteada Entonces me toca Hacer esta función Entonces a eso Me referían Entonces Puedes ir a descansar Puedes ir a descansar No, porque el mío es de mesa ¿Cuánto me pusiste? Ahí te enviaron otra cosa Uy Sara Están muy borrosas Esas imágenes Uy Ahí sí Ni con lupa Alcanzo a ver Hola Uy Está muy borroso Descarada Profe Dime ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me revisó este Kilian y Soviela El trabajo de español Por favor? A mi momentico Ya, ya te reviso A mi momentico Le escribo a Sarita Ojo como Estás tomando la foto Niña chiquito Niña chiquito Se ve muy borroso Tengo ojos de águila Pero también Gracias Chao Sara Sofía Saavedra Vamos en el orden Espérame un momento Porque voy con Tique Y luego me subo A revisar Tien más envío Espera un momento Espérame porque voy con ¿Dónde está Tique? Tique Ya también envió Dana Sánchez Tique ¿Qué son estos Jeroglíficos? Me va a hacer dar un Infarto Y Profe No me digas Tique es un asesino Es ancestro De los De los asesinos Del juego No hay que mejorarlos Listo Tique Ojo con eso O sea La letra se puede leer Pero Por Paila Mejorando Cada día más ¿Listo? Sí señor Si no me va a dar un Infarto Y aquí a noviembre Espero salir Trente mejor Sí señor Dale Profe ya se va a enviar El trabajo Dale Dale que ya voy a revisar El de Bernal Y ya sigo revisando A los demás ¿Listo? Voy a irme con Bernal Señorita Sánchez Muy buenos apuntes Muy buenos apuntes Hola Claro Conciso Se acaba de ganar Un 100 Señorita Sánchez Gracias Profe Gracias hermosa Te quedó muy chévere ¿Sabes Profe? Que soy mierda Eso espero Que sigan así Voy con Bernal ¿Listo? Listo Profe Espérame un momentico Que ya está ahí Cargándome el archivo De una vez Están llegando Y yo les voy Reenviando la nota ¿Listo? Yo reviso Y les voy enviando De una vez Listo Profe Yo acá estoy pendiente De la nota Espérame un momentico Abuelito Que tengo que Profe ¿Cómo hacía Camila? ¿Qué dices? No me entras No la reza Yo no Pero ni siquiera Revisaba Está cargando Estaba el martín Kilian casi me va a dar Un infarto Yo no Pero yo no Vamos a ver Kilian Donde tenga esa letra fea A ver Bueno ya perdí A ver Ay Kilian 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 ¿Qué pasó Profe? A mejorarme esa letra Descarado Profe Yo la veo bien No pues tú la puedes ver bien Y yo también la veo hermosa Hay que pulirla ¿Listo? Bien Kilian Puedes ir a descansar A mejorarme esa letra Un poquito Hágale Profe ¿Listo? ¿Qué pena molestar tanto? Así Por eso estoy poniendo Mejorar la letra Les van a decir Pero porque el año pasado No estaba tan cansón Sí Porque el año pasado Los estaba conociendo Entonces este año Ya les puedo exigir Por ahí sí tengo una amiga Que tiene que arreglarme Esa letra Uy muy bien Flores Naren Esa letra Súper bonita Y muy ordenada Me gusta Me gusta Me gusta Y la foto Está bien tomada No sufro de Ay de De miopía Y asismatismo Ahí en el momento De revisar Bien muñeca Naren Y la foto Y la foto No, ya no estoy compartiendo pantalla porque a ustedes les daba pena, entonces pues también sé que a uno no le gusta que lo cojan de ejemplo, entonces por eso estoy calificando. No, 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 ojones, ojones. Señorita Laura Catalina, muy ordenado ese cuaderno también, me gusta ese orden que veo, y puntos al final, bien, bien por ese orden, me gusta. Gracias, doctor. De nada, yo no les exijo, sí, es así. Por ahí veo que la amiga sí le va a tocar por ahí, mejorar la letra. No quiero decir el nombre de la amiga. Oiga ustedes, no se ríen de mis chistes, sarcásticos. Profe, es que tus chistes son de español. No, no sé si. Profe, como digo, una vez un amigo, tus chistes son amarronas. Ah, mentira, dame. Profe, bájale la nota, bájale la nota. Profe, estaba diciendo que sus chistes son malos. Malos. Malos, sí, eso está diciendo que sus chistes cargados. No, no. Primera, primero le alegro porque la, la, está, está choneado, y ahora, que le quiere sacar el chiste, ahora, dice que sus chistes no. Juan José, en rincón, le hace falta la mitad de la actividad, porfa. Emanuel Rivas, bien los apuntes. Pero hay que mejorar un poquito la letra, ¿ok? Bueno, profe. Que tenga una bolsa. Listo, dale, hay que mejorar. Juicio, todo. Hay que mejorar. O sea, se entiende, pero hay que arreglarla un poquitico. Bueno, profe, yo la mejor. Dale, eso espero, descarado. ¿Quién tiene el micrófono por allá o alguien que está cantando? Vamos a revisar la de Carlos, Eugenio. Comparte la pantalla, profe, a ver cómo es. Ah, sí, compartamos la pantalla, profe. Sí, comparte. Así como él nos hace bullying, así como él nos hace bullying en la clase, pues nosotros... Exacto, profe, exacto. Mentira, no lo reteamos. Mentira, eso lo digo molestando. Otra es fea, es fea. Yo lo digo molestando, padre de familiar, que está en apartado, papá, que me demanda. Le está haciendo bullying a mi hijo. Ay, no se ve tan bonito, pues porque lo tomé a lo rápido, porque como ya eran las once. A lo rápido, mano, eso a lo rápido, eso nos toca rápido. Ay, me hiciste reír. ¿Qué le podemos decir a Carlos? A ver. Que la última foto se ve... Que tome buenas fotos, profe. Que tome buenas fotos, profe, que tome buenas fotos. Ahora se le obliga a Carlos, ¿cómo le está? Sí, Carlos. Pues me buena suave, hermano. Carlos es un cuento, Carlos es un cuento. Carlos tiene bonita letra, sino que es amarazo, es bien borrado. No, mi letra la hago cuando viene y cuando no, no hace eso y yo. La Z está arrancada. Ah, no, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Mamarracho. Eso se llama Mamarracho. Pero le vamos a poner de hoy como a noventa por haber molestado en la clase, Carlos. No mentiras, Carlos. Uy, no, profe, ¿cómo así? Mi noventa y cinco ahí, hizo los cinco puntos bajados y ya. Ay, Dios mío, chico, se llama tanta risa. Este, ¿quién es? Está bien. A ti que no le ha llegado la nota, ¿cierto? No, profe. Ya te llegó, mira, por favor, revisa. Vamos a revisar a Trujillo. Pero Trujillo no quiere que le miren tampoco a la letra. Profe, muestre de manera. Dime, porfa. Profe, sigue compartiendo. Compartiendo es que usted me debe tres trabajos y lo voy a reportar ya con la profe. Ni más bien mueva la mano. Con este sería el cuarto, así que mueva esa mano más bien, hijito. ¿Por qué no me han entregado trabajos, Brian? Profe, no, es que hasta ahora me vino, claro, a arreglarme el internet y, pues, se había dañado el módem. Y, pues, hasta ahorita acabo de llegar, claro, y le tomé foto. Y, pues, por ahí en una horita, bueno, apenas acabemos clase, hago las tareas y se las mando todas, profe, tranquilo. Ah, yo pensé que era que estaba viajando o estaba de pronto conociendo Bogotá, porque puede pasar, ¿no? O sea, conociendo Colombia. No sé Bogotá, ya te he dicho. Me probó que es tan malo. Mira, los papás, oye, ese profesor se habla. Sí, yo también cojo el lápiz, discúlpame. Sigue participando en las clases. Yo sé que mira ese chat. Ok, discúlpame, señorita. Perdón, es que mi Sabrina está por acá. Y está en las clases y me le subí el lápiz y me está regañando. ¿Qué? ¿Por qué me le poné el lápiz? ¿Sí ven? ¿Sí ven ya cómo le exigen a uno de estos chicos de los pequeños? Y allá la tienen coloreando, pintando, haciendo eso. Porque si a Reyes le da más tiempo. ¿A Reyes? ¿Y por qué le da más tiempo? ¿Me puedes dar un poquito más de tiempo para presentar eso? ¿Cómo esta Navidad? Dile que si de pronto quiera esta Navidad. Uy, pero, profe, profe, tampoco tan malo. Pues estoy hablando con Carlos el malo, pues tengo que tener presente eso. Dile que él tiene el tiempo para subirlo, que si lo sube tarde, pues ya, pues la nota ya no va a ser la misma. Y lo mismo la calidad. La calidad tiene que ser muy buena para sacar esa nota, ¿listo? Señor Alvarado. Manuel. Tiene que ser 12K, profe. Señor. Se le pico con una buena resolución de la cámara. Ah, descarado. Si de Carlos se me pone a hablar, me interrumpe. Dime. Ya apareció la nota. Listo, si ya apareció, puedes ir a descansar un ratico, ¿listo? Dios te bendiga a ti, que gracias por el aporte. Vale. ¿Listo? Profe, ya viste el mío, ya viste el mío, ya... Esperame un momentito que estoy calificándole al varado y ya, es que estoy revisando la ley, estoy leyendo, entonces voy mirando y de esa manera voy revisando. Profes. Para Valentina Cante. Dime, caballero. Profes, es que aquí, caballerito, es que aquí me aparecen como seis tareas suyas. Pues reviste, ya te comparto pantalla lo que me... 20 mil, mejor dicho, 20 mil. ¿Listo? Ya, un momentico. ¡Cante! ¡Cante! Muy buenos apuntes, pero me tiene que pulir un poquito la letra. Sí, todo suave, profe. Cuéntale. Profe, qué pena, es que no me había dado cuenta que mi celular tenía bajita carga y se me apagó, pero ya te entregué el trabajo. Ok, dale. Pues ya estoy revisando y les voy enviando de una vez la calificación, ¿listo? Para que lo tengan presente. Feo, voy con la señorita feo. Ya te reviso. No, ya todavía no me puedo salir, ¿cierto? Me tengo que esperar. Espere, porque aquí me va a dar un impacto, me va a dar algo. Señorita María Fernanda, feo, ¿usted por qué está escribiendo en hojas? Ah, cuénteme, ¿dónde está su cuaderno? Señor, profe, señor. ¿Qué yo qué, profe? Su merced, ¿arranco las hojas o estás trabajando en dónde? Porque esa... Es que como a mí se me fue el correctoría especial y diferente, es como usted dijo, que no podíamos rayar porque o si no nos bajaba la esta, entonces yo arranqué las hojas. Perdón. María, María, ¿qué es ese? Uy, esa María. Usted no me dijo nada de eso, entonces bailas, pero de bailas. No, bailas, profe, no. ¿Pailas? ¿Cari, bailas? No, profe, no. No, profe, no me voy a bajarla, no te quise, no, yo no podíamos arrancar la hoja. Pero porque arrancaste la hoja así, uy, esa María. No, profe, la hoja se rompió. Pero con la... No fue mi casa, no fue mi casa, yo siempre arranco mi casa. María. ¿Sí? Bien de lo que uno ve, ¿sí ven? Voy a poner ya acá. No, las cajas, las hojas, el cuaderno. Sí, también está riendo. No se ve así, no se ve así. No se ve... No se ve... No se ve... Oh, ven, por favor. Uy, esta abuela es herprudica así. Ahora se empieza a reír. Solo por eso se va a ganar una nota mía, bonita. Póngale que va a ver a la nota que se va a ganar. Profe, no sea así, no sea así, profe, no sea así. No me voy a bajar más. Mire que ya tengo tantas notas en 100, profe. Y en una es en 90, profe. Una es en 90. Ahí va a bajar una nota para que se acuerde toda la vida de mí. No, pero... En la es en 50, acá una 50. ¡Carlo! Ve, te le gusta poner. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Muy bien. Una mínima, una materia, solo una. No sé si. No sé si. Ahora, no está. Yo que es que hablando del orden de que no sé qué y la otra no sale con arrancar la hoja. Ay, ¿tú no me dijiste? Dijiste, no pueden haber tachoñadas ni concorreteres. Ya lo pegamos. Sí. Listo, profe. Yo envía los minutos. ¿Por qué no fue la única que arrancó la hoja? El más arrancó la hoja. Profe, hay más. Hay más gente que ha arrancado la hoja. Siempre. Siempre. Siempre lo repite en el cuerno. Por Dios, antísimo. Esta gente me hace de risa. Ay, profe, no hay mitad que yo ya trae el parche de salud. No, pues es que la hoja se quiere ir. ¿Pero se quiere ir a dormir o para dónde se quiere ir a dormir? No, profe, se cuida. Chao, Carlitos. Nos vemos mañana. Bueno, profe, ¿con más trabajo? Mañana no van a escribir. Mañana van a proyectar una cosita de manera virtual, entonces, para que tengan buenos en internet. ¿Listo? Jogamos un poquito free, profe. No, me entiendo. Free, para el cuidado, profe. No, me entiendo. No, me entiendo. No, me entiendo, no me entiendo, profe. Profe, tú no me dijiste mi nota, no me dijiste. Mi amor, ya te la envié, te la acabé de enviar. ¿Y qué te pareció la letra? Necesito críticas. Bonita. No, está bien ordenadita. Ah, bueno. ¿Solo eso? Sí, no, no tengo nada que corregirte. Está bien. Se entiende y se comprende la letra. No te preocupes. Bueno, listo. Gracias. Si hubiera, si hubiera, si hubiera dicho. Chao, hermosa. Bueno, bebés. Voy a ver el de Science y las personitas, pues, que van faltando. Lo tienen en el transcurso del día para que, por favor, carguen la evidencia. ¿Listo? Porfa. Para ir a la siguiente clase. Dime, Tique. Chao, profe. Chao, juicioso. Gracias por la clase. Con él. Profe, ¿sabes que yo me puedo ir? Y, abuelita Genoveva. Siga arrancando las cojas. Profe, no me diga abuelita. Ya me aleja. Aleja o alejale. Ok. Bye, profe. A ver, hermosa. Que estés bien. Bueno, bebé. A los que van quedando por ahí, vamos subiendo la evidencia. Y, pues, nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz tarde. Que Dios los bendiga y disculpen de pronto si los molesté. Pues, sí, Dios. Sí, Dios. Chao, chicos. Éxitos y bendiciones. Listo, dale. No te preocupes, hermano.